La aventura de Mohamed con el Celta de Vigo poco a poco va tomando un rumbo favorable ya que ilusiona su afición y como no si este sábado le dio unas clases al Atlético de Madrid. Con goles de Iago Aspas y Maxi Gómez los pupilos de Mohamed lograron dar la campanada sobre el Atlético, que ni con sus 100 millones de euros invertidos en refuerzo le pudieron hacer al menos un gol. Con esto, siguieron invictos con 7 puntos y segundo lugar momentáneo. Del Turco esperemos siga con este ritmo para que en esta temporada se pueda hablar de grandes cosas de su equipo y quién quita y se meten a Champions. Más noticias en MSN mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa Copa 90. Clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El gran control de balón del Freestylera cita. Este Freestylera tiene control absoluto del balón Copa 90. Reto dos toques con Kevin De Bruyne. Reto dos toques con Kevin De Bruyne. Copa 90. Hinchas del Ajax celebrando. Los hinchas del Ajax celebrando su victoria frente al estándar Liege 3-0. Copa 90. Un cancelar 0-0-5-9. Configuración desactivado HDHQS de lo mexicano. Entre los 10 jugadores a seguir en Europa. Mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa. Copa 90. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente el gran control de balón del Freestylera cita. Copa 90-1-24. Reto dos toques con Kevin De Bruyne. Copa 90-0-42. Hinchas del Ajax celebrando. Copa 90-0-51. Caños escandalosos. Copa 90-0-58. Del desprecio a la liga. Entrevista Miguel Lallun. Copa 93-54. ¿Qué música escuchan los jugadores del Real Madrid? Copa 91-44. Clases de asistencia con Mesut Tosil. Copa 93-55. ¿El derby de Madrid es más grande que el Clásico? Copa 90-19-56. La reina del Freestyl está de regreso. Copa 91-13. Tremendo golazo de Crack Amateur. Copa 90-0-20. ¿Cuándo haces lo que sea para cortar el avance? Copa 90-0-17. El niño que hizo doble túnel contra adultos. Copa 90-0-20. ¿Cómo de tener un gol en Liga Samater? Copa 90-0-50. El segundo aniversario del Mogulodia. Copa 90-0-50. Y ocho clases de definición con Mosala. ¿Cómo entrena un profesional? Copa 98-55. ¿Podrá Steven Gerrard parar al Celtic de Escocia? Copa 98-19. Copa 98-TV. Copa 98-DC. Copa 90-Tabic. Copa 98-95. Copa 96-2000. Copa 94-19. GetatWords. Copa 94-20. Rep6-20. ¡Gracias!